Desde que sepas todo lo que hace el agua de linaza, sé que nunca más dejarás de tomarla. Toma agua de linaza y me darás mil veces las gracias. Bienvenidos a Vive por Más Tiempo. Antes de continuar, me gustaría saber en los comentarios cuál es tu nombre para saludarte. Y si te gustan nuestras recetas, dale like a este video. Seguramente ha escuchado hablar de las semillas de linaza. Estas semillas de color café están llenas de nutrientes que además de ayudarnos a bajar de peso, aportan grandes beneficios para nuestra salud como reducir la presión alta, bajar el colesterol, entre otros. La linaza es beneficiosa para la salud, ya que es rica en fibra y ácidos grasos omega-3. Ayuda a limpiar el intestino y previene el estreñimiento. Brinda un aporte extra de antioxidantes al organismo, la cual ayuda a la salud de todos los órganos y del sistema. Favorece el tránsito intestinal, ya que tiene efectos laxantes. Disminuye el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. También ayuda a reducir la inflamación y la retención de líquidos. Es muy buena para limpiar el colon. Hoy te enseñaré todos los efectos que hará en tu cuerpo si consumes esta agua de linaza con regularidad. Un vaso de agua de linaza por la mañana puede ser un gran beneficio para comenzar el día lleno de vitalidad, ofreciéndole al cuerpo las propiedades antioxidantes y los beneficios que aportan las semillas de linaza. La linaza generalmente se utiliza para mejorar la salud digestiva o aliviar el estreñimiento. Pero aparte de esto, también puede ayudar a reducir el colesterol malo en la sangre. ¿No te sorprende todo esto? Dime en los comentarios si tienes semillas de linaza en tu casa y para qué la utilizas. Las semillas de linaza contienen dos tipos de ácidos grasos, omega 3 y omega 6. Estos son esenciales ya que el cuerpo no los produce, por lo cual debemos obtenerlos de los alimentos que consumimos. Estos ayudan a balancear el metabolismo y ayudan a reducir la inflamación. Estos ácidos grasos también son encargados de bajar los niveles de colesterol malo. Es alta en fibra y baja en carbohidratos. Esta semilla contiene grandes cantidades de musílago, fibra soluble en agua que ayuda a mejorar el tracto intestinal. Puede ayudar a desintoxicar el colon, ayuda a la pérdida de grasa y a reducir los antojos de azúcar. También es excelente para la piel y el cabello. Las grasas de esta semilla fortalecen el cabello y lo vuelven más saludable. También puede prevenir su resequedad y los riesgos de caída o quiebre. Tiene vitamina B que ayudan a disminuir el acné, la rosácea y el eczema. Es muy efectiva para la pérdida de peso y ayuda a reducir la inflamación. Contiene antioxidante. Los antioxidantes pueden ayudar a retrasar el envejecimiento. También ayuda a fomentar el crecimiento de prebióticos intestinales y eliminar las levaduras y la cándida en el cuerpo. Disminuye el riesgo de padecer cáncer. Varias investigaciones han concluido que el consumo de la bebida de linaza reducirá en gran medida el riesgo de tener cáncer. El consumo habitual del agua de linaza reduce el riesgo de padecer el cáncer de mama, de colon y de próstata, ya que puede equilibrar las hormonas en los órganos, ya que regula el proceso natural y no da paso a que puedan desarrollarse células cancerosas. Quema la grasa del vientre. Las semillas de linaza también son ideales para ayudar a quemar la grasa. Los ácidos grasos saludables que contienen las semillas de linaza son también excelentes agentes para eliminar el exceso de grasa en tu organismo. Al mismo tiempo, su alto contenido de fibra te hará sentir más lleno con cada comida, reduciendo la cantidad de calorías que ingieres. Ahora te diré su modo de preparación y cómo debes consumirla. Pero antes, me gustaría invitarte a que si aún no te has suscrito, que te suscriba a este canal y que active la campanita de notificaciones. Una de las maneras más fáciles y efectivas para aprovechar sus propiedades es tomarla con agua. Solo necesitarás un vaso de agua tibia, dos cucharadas de linaza. En un recipiente, añade las dos cucharadas de linaza y luego agrégale el vaso de agua tibia. Cubre el recipiente y déjalo reposar durante una hora hasta que forme un gel. Cuando se forme el gel, debes colar la mezcla y luego endulzarla y ya estará lista para tomar. Debes tomar un vaso de esta bebida en ayunas y también puedes agregarlo a tus jugos o a tus batidos. Ahora que ya sabes cuáles son los beneficios de tomar agua de linaza, estoy segura que no dejarás de tomarla. Si te gustó el video, te pido que lo compartas. Y si llegaste hasta el final, mirando este video, escríbeme la palabra linaza para saber que lo viste completo. Si te gustó este video, te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal. Dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos. Gracias por visitarnos.